Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va, no se va No es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Que mucho me ha costado Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Hey Las morritas despiéndome Hey Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hey Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en disco ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Mi orgullo es tan grande Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Deberías estar aquí aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Quisiera 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 Deberías estar aquí aquí donde te quiero No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Pero al contrario estás Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas El alma le devuelva Alho Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Música Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Música Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Y ya ninguna Para enamorarte Para enamorarte Solo quiero amarte playable Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Vente Lo hago diferente Che Yo aquí te espero solo vente, vente, vente No sales de mi mente Voy a tenerte, dime que si, dime que si voy a tenerte Perdón, es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraba guía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dio a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y si me estoy muriendo ¡Oh! Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí 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 vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti, y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que si, di que si por fa di que si por fa di que si por fa di que si saludo compa llamo al 911 para ver si me responde porque ahorita no doli por ser mal correspondido y es que no me ha respondido los mensajes que le envío ya no quiere hablar del tema y es el problema porque no lo olvido a donde va uno cuando duele mucho el alma con que medicina te olvidas de esa persona que amas donde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama a donde va uno cuando le hacen una herida y pa sanar el corazón que alguien diga donde esta la fila cual es la receta pa que no se sienta tan mal recordar sus mentiras a donde se va cuando se va quien tu querias y a donde te fuiste chiquitita puro grupo cante y fuerza rígida chulona a donde va uno cuando duele mucho el alma con que medicina te olvidas de esa persona que amas a donde se hace cita cuando necesitas a donde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama a donde va uno cuando le hacen una herida y pa sanar el corazón que alguien diga donde esta la fila cual es la receta pa que no se sienta tan mal recordar sus mentiras a donde se va cuando se va quien tu querias a donde se va cuando se va quien tu querias compa peso hay algo que le quiero decir a esa morra que esta ahi tu eres un 10 pero sigues con ese tipo que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum pero se que tu cora no te hace turun turun bebe estabas perdiendo el tiempo que bueno que llegue a tiempo baby a mi lo que me faltaba eras tu tu eres lo mas rico que hay en el menú dile que se despida que ya estas convencida baby a mi lo que me faltaba eras tu tu eres lo mas rico que hay en el menú dile que se despida que ya estas convencida dile ya tienes otro hombre si quieres dile mi nombre que la comida se enfría cuando se descuida y que ya tienes otro hombre si quieres dile mi nombre que la comida se enfría cuando se descuida cuando se descuida pero yo te di mi tiempo el tiene mansiones pero yo en mi apartamento te hice sentir cosas que no se las lleva el viento baby lo siento pero el que perdió mami tu fueste la que ganó tu hagas como un piano que nunca toco y si lejitos nos vamos y asi terminamos tomando bailando en una playita sin ropa mientras su cuerpo va nadando 4 baby a mi lo que me faltaba eras tu tu eres lo mas rico que hay en el menú dile que se despida que ya estas convencida baby a mi lo que me faltaba eras tu si eres tu mas rico que hay en el menú dile que se despida aunque youtube la comida puedesSON dir que ya tienes otro hombre si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Que la comida se enfría cuando se descuida Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedan porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ay, hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu hinta me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien, pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas te estiéndome Quedan de la peda hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te extraño Aquí donde te extraño Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías Deberías estar aquí Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Tengo mil planes Propuestas Propuestas para amar Tú sales de mi mente Tú sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Voy a tenerte Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Voy a tenerte No vi la señal No vi la señal Desde que me Encontraría Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Y aunque no funcionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía No me pidas No me pidas Para ti Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí si Me estoy muriendo Y ahí puedo hablar chiquitito Y eso es Grupo Alante Y arizo Y su licencia ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí si Me estoy muriendo No 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 Llegó varias noches Visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Que la regué Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Salud compa Llamo al 911 para ver si me responde Porque ahorita no dolido por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema y es el problema porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? 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 ¡Puro grupo! ¡Cante! Y fuerza rígida, chulona ¡Otro peor! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, de abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, de abajo me pesa Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas